Hola, les saludo aquí desde Costa Rica. Mi nombre es Laura H. Zúñiga y es un gusto para mí participar en este recital virtual organizado desde La Habana y es un gusto compartir algunos de mis poemas. El primero que les quiero compartir se llama Los cuerpos también son museos. A tu existencia se exhiben en mí embalsamadas las velas desechas y las pinturas acosas. En ti los fenómenos de circo delirante susurros de tus miedos. Mi cuerpo lleno de minerales, de viajes y estrellas agradece al mundo sus pinceles y las peras sin madurar en los bodegones. Por un soplo, frente a frente, en la vitrina, las sonrisas me curvan hasta las ardorosas lesiones sin pintar. Y entre tantos huesos y jirones, por milagro, permanecen como fuego las islas y las caracolas que creían enterradas en nuestros museos invisibles. Pero no, ya no estaban. No había más reliquias. Pudiste contra todas las murallas. Contra esto que llaman cordura. E iluminaste la esencia misma de mis letras ya sombrías, quizás ya de sangre en la punta del lápiz. Mi coraza se volvió fárfara de huevo y me closionaste bajo los árboles abiertos en sombrillas y vientos del oeste. En el arte popo de unos grafitis. Como son los labios de fáciles en medio de las manos cruzadas cuando la campana entona todos los credos y conjuros. Así de simple zumban en mí los pasillos de duendes. Las clavijas, la arena, las sombras y tantos ojos contados con navajas proclaman al perro andaluz que mis senos se han llenado de hormigas. Ya me venciste, ya te vencí en esa lucha del paipén de nuestros museos cabizbajos. Vencimos a las sombras que simulan inmodecer bajo la tierra, donde nuestros labios, pletóricos de rojo, aclaman lo contrario y se abren por completo las puertas. El siguiente poema se titula Soy Roja es mi mano Y la cubro Para olvidar esos sueños Que aún me abren las pupilas Porque mi corazón es carne y el aguacero disperso por el patio aleja la muerte de todas mis ventanas. Soy la que soy, binaria, policroma, un poco trova, un poco rock, un poco miel y un poco fiera. En la copa del árbol, detenida en mi pensamiento, caigo y luego haciendo hasta el círculo de fuego del verso Transparente piel del aire Amante de la mujer que soy De la rosa de los vientos que me lleva Del jardín viviente De la cerveza y la palabra Amante de la mujer que soy Me redimo, me abrazo Eterna y mortal Agua Y poeta a la vez Y concluyo Esta participación Con el poema que se titula En la noche Duelen las lágrimas Convertidas Convertidas En sal gruesa de mar Besa en mis venas El canto nocturno del pájaro Que me invita hacia caronte La puerta se sacude En el espacio entre mi té y la ausencia que llevo Me vienen preguntas La lengua se me seca La palabra me bota y elástico vaca en mis poros Viene el miedo La vecina El bote de basura El grito a remolinas Mi paz Y mi tibieza Esa lágrima